Muy buenas niños Poyer, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy he quedado con un compañero de profesión que tengo Se llama Jordi Wilds, le quiero invitar a ver una escena no por en directo Hoy trabaja Nacho Vidal para Reality Kings aquí en Barcelona Él nunca ha estado en ninguna así que pues va a ser curioso Bueno Jordi, ahora te voy a hacer un tour por el estudio Qué bien, vamos allá, ¿no? ¿Se ha follado aquí? Sí ¿Se ha follado aquí? Sí, también ¿Se ha follado aquí? Bueno, preguntas tienes Jordi, claro que se ha follado ahí ¿Se ha follado aquí? También ¿Se ha follado aquí dentro? Por supuesto, y en la bicicleta esa también ¿Aquí? Sí ¿Aquí? Sí ¿Aquí moraría una escena? Sí, aquí, ¿no? La próxima escena de ver el niño polla aquí Venga, voy a escena, tío, madre mía ¡Qué guapa! Solo ha matado una tía, pero bueno, venga Jordi, el niño vil, el hombre ¿Quién es vil? Perdona, Jordi, el miembro vil, recordate este nombre Aquí ha habido amor Amor choturo Donde sí, hay un poco de choturo Aquí ha habido temas, ¿verdad? Para practicar Esto es la vasija de práctica Pues sus luces, su cámara Uy, joder, tío Pero si esto qué es, si parece un solarium Aquí ya se ha notado que se ha dado amor antiguamente Y esta es una de las chicas Y esta es una de las chicas Y esta es una de las chicas Bueno, voy a grabar una escena con Nacho Y con Jordi, es un trío Se ve que sí Por lo que se ve Ayer no lo sabía, pero sí Sí Bueno, yo vine aquí para grabar un vídeo Pero a lo mejor salgo con... Ajo, sale con nos Mira, esta es la primera historia de porno sin sexo Es maravilloso Es un nuevo tipo de porno Porno de diálogo O sea, no, es porno de hablar Se dan la mano, se dan la mano Y uno se queda mojado Ellos sí Es total ¿Y cómo es que tienes tanto mix? Soy de Cúcuta, entonces de frontera con Venezuela Entonces es como medio Colombia, medio Venezuela Y mexicano, entonces todo el tiempo es como Órale, ándale, cabrón ¿Quieres ver? A ver, seguimos el tour Sí Pues ahí está el director ¿Qué tal? Robin Raid ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Muy bien, esta zona me encanta, la verdad es que... Sí, mira Está muy bien el Ike No sé si le importará salir Hola Hola niño Nacho Hola Hola niño polla Hola Jordi Hola, ¿qué tal? Nacho Vidal ¿Qué pasa? ¿La gente? Pues que vamos a hacer la escena contigo Va a debutar Jordi en el porno Sucesor Yo trabajo solo Vuelta con las películas estas de policías que dicen yo trabajo solo Siempre acaba con un compañero Y se lleva muy bien luego Sí, no, yo no En este caso va a ser ¿Cómo que no? Las taquillas de clase Ah, hostia Buena típica escena de colegiales, ¿no? No, sí Sorpresa Un bossing Un bossing Un bossing de una taquilla porno Hostia, wow Qué excitante es el porno, ¿eh? Sí, sí, mola, ¿eh? Bueno, una... Es una sombrilla, ¿eh? Hostia, ojo, ojo Descubrimos aquí ¿Eh? Vamos a ver Hay halls, hay halls Esto es como un juego Tú vas abriendo y a algunas hay premio y a otras A ver esta Hostia, hostia Ah, qué tío, que vino Messi Su primera escena Contenido para niños Y ya está No seáis malos Para niños, pues ya Exacto Y esto, pues, es peluche Esto es una pera O para hacerse lavados anales Muchachos, perfectos Lo que se pone por aquí Te lo mete Y cuando tienes experiencia Te lo giras Esta naranja No tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, esta naranja Mira, mira, mira Ten cuidado Hostia Hostia puta Pero esta naranja ¿Qué tío, cálpe? ¿No hay respeto con las frutas? Vaya tela Y ahora es el extra ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, bueno A ver, me toca que me haga un scurting En la cara, ¿eh? Ah, qué bien Hostia El scurting de las 12, ¿eh? Sí Claro A mí igual Y a mí que, o sea, cada mañana Pues un scurting va muy bien Para las putis ¿Quién te lo va a realizar? Eh, aquí, la niña Muy bien ¿Estás preparada? Sí Estoy preparando ¡Oh, Dios! ¡Oh! Ella quiere hacerme lo natural, ¿eh? Sí, no, pues es que yo digo Que para que... A ver si es espontáneo A ver qué... Es un trabajo duro, ¿verdad? Sí ¿Has ido a Estados Unidos? Me negaron a la visa Porque no había salido nunca de Colombia Y cuando fui a pedir la visa Fue la primera vez que lo pedí Fue para Estados Unidos Y entonces pensaron quizás Que me iba a casar con un gringo buen dicho Ya, 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 ya ¿Qué estás haciendo? Aquí, o sea Si no tienes tetas, exacto Si un hombre no te mira a los ojos Es porque no tienes tetas Y yo no creo que los vayan a cancelar De frente Bueno, esto es de frente, sí De frente, mejor Pero de culo... A mí me lo personal Seguramente Jordi, el mismo, pero venía ¿Cómo quieres hacer el teléfono conmigo Sin tener sexo aquí? Va a ser hablado Cosa que no va a suceder Yo lo voy a terminar amarrando Y adotándolo Me estoy poniendo a tope Sí, mirad qué cosota Jordi, ¿te puedo invitar a mi apartamento? ¡Guau! ¡Perdón! Dios, esto va más Me tientan, ¿eh? Que yo venía aquí Soy como el telestino Oye, venía acá Te lleva a Colombia Te doy los papeles Te doy los papeles Te doy los papeles Los papeles pa limpiarte O sea, ¿cómo te gustan los nefes? Más o menos naturales De una... Ah, perdona, que grande no es natural No, no entiendo Pues es que... Es que todos no lo tienen... Chicos, por favor, atentos todos Muchachos Todos no tienen una polla Super grande Como la tiene el niño acá O la tienen un chico acá O como la tiene el gracho Como la tienen todos los sectores porno Generalmente es una polla de unos 17, 18 centímetros Uy, estamos aquí técnicos, ¿eh? Pero para ti, ¿qué es más importante? ¿El tamaño o la utilización? La utilización ¿Alguna vez has tenido algún contacto con un micropene? Vamos, vamos ya Obvio, con un taiwan, ¿eh? Jajaja Te están esperando para... Ya me voy a ir a grabar muchas veces Para ir a taiwan Besitos, abrazos de todos Me voy a grabar con... En la polla Si no me levanto por la mañana y lo primero que veo es mi arco y mis flechas Yo... Bueno, y el pico de Minecraft Versión 4.0 Pero espero que lo voy bien Sin esto Vámonos Venga ¿Qué pasa aquí? Yo venía a un rodaje, ¿eh? De... De Shakespeare Me dijiste ¿Te acuerdas? Shakespeare Sí Me dijo que veníamos a ver una obra de Hamlet O sea, una representación de Hamlet ¿Qué? ¿Georgio te llamaron aquí? También, sí Ah, vale ¿Qué hace Giorgio ahí? Está sucia, resucia, remanchada ¿De qué? De square, de cum, de todo lo que se pueda venir a ver O sea, a mí esta corrida marrón, a mí no me convence No, no, para nada Para nada Eso fue por el piso, por todo Por los dedos, por todo Gracias De nada Esto lo voy a... Ojalá me regalaran esta tanca Lo voy a ripar a mis fans Un sitio arreglado Así como un espectador ¿Pero está mal para ser un lunes? No, es un buen lunes, la verdad Como termine así la semana Hago el... Hago el pleno, eh Oh my god, that's a little stupid I'm recording his head Oh my god You feel so good I'm so good How about you feel to me? Oh my god Well, well, we'll be back Andale 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 Jordi Wilde What's up, man? Jordi Wilde Andale 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 Me he sentido también un poco violento, te voy a ser sincero, porque, a ver, aunque luego te vas acostumbrando, había un momento ya que veía culos para arriba y para abajo y era igual. Hombre, si no estás acostumbrado, ábrete el coño, pon la polla en la frente, y dices, hostia, te quedas un poco impresionado, pero es muy profesional, es más frío de lo que pensabas. Y bueno, Nacho, persona impresionante. Ha estado divertida, y sí, han sido dos campeones, los dos han triunfado. Espero que os haya gustado, si os ha sido, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que os lleguen bien las notificaciones, y todas esas mierdas. Vi Niño Poyer. Niño Poyer. No pichas cortes. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Adiós!